Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Pontigo, candidato independiente para ser concejal por esta hermosa comuna, Estación Central. Creo que desde mi experiencia como pyme, como pequeño y mediano empresario, entregarles a ustedes una herramienta que es muy necesaria. Ver los caminos donde podemos construir y llegar a un bicentenario constructivo, hermoso, como se están preparando grandes comunas. Creo que Estación Central no puede ser menos. Así que desde aquí, desde el Consejo Municipal, pretendo dar de alguna manera la batalla, entregar mi conocimiento, como bien dije, como pyme, como emprendedor, y que junto con la ciudadanía, con ustedes, con el Club Deportivo, con la Junta de Vecinos, con la Agrupación Social, con aquellos movimientos que tienen de alguna manera grandeza y tienen aspiraciones de ser una comuna más grande. Con ustedes pretendo trabajar, así que aquí estoy. A su disposición, Carlos Contigo, candidato a aconsejal independiente por esta hermosa comuna, Estación Central, a su servicio. Perdona, perdona, perdona mis errores, perdona todo aquel dolor, Si te tuviera ahora, nena, muero por verte otra vez, Si por solo un minuto, tuviese el tiempo de los dos, Si por solo un minuto, pudiera abrazarte otra vez, Te amaré, por siempre, te amaré.